Vámonos ahora con nuestro escuadrón vial, te toca el turno a Ramón Ramírez, ¿Dónde estás? ¿Y qué nos tienes? Adelante. Muchas gracias, Ana, buenos días, pues estas actividades que se están desarrollando en estos momentos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que incluso empezaron desde el fin de semana, se siguen pues extendiendo, ahora es el caso del Hotel Sheraton, que se ubica aquí sobre el paseo de la reforma en el número trescientos veinticinco, esta actividad que está desarrollando la Secretaría por instrucciones del gobierno capitalino, es derivado de las actividades de la marcha que se va a desarrollar, las diferentes marchas que se van a desarrollar a lo largo del día, hay que recordar que en el marco de esta esta pues conmemoración que se va a desarrollar el día de hoy pro aborto, el día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible, va a haber diferentes marchas y por este hecho es que se está blindando algunas algunos inmuebles, particularmente aquí en el paseo de la reforma, vemos que este hotel Sheraton ya también forma parte de esta logística que se está instalando, así como este pues también hay que destacar que así dan hoy otros inmuebles que se están protegiendo como reforma dos veintidós, la torre bienestar, el meridiem, el sonora grill, el Hilton sobre la avenida Juárez, el hemiciclo, Bellas Artes, el Banco de México, las oficinas de correos y la catedral, entre otros muchas, van a permanecer con esta protección, con este blindaje, para evitar que haya algún daño al respecto, y es que recordarán a que va a haber diversas marchas, la primera de ellas va a iniciar en punto de las doce de la tarde de la unidad profesional Adolfo López Mateos del Politécnico, allá en la alcaldía Gustavo Madero, será pues una marcha que estarán participando la con el colectivo turismo IPN, de ahí a las doce treinta, la colectiva mariposas feministas, va a partir en la alcaldía Cuauhtémoc del monumento a la revolución hacia el Zócalo, le sigue mujer can mujeres canábicas en resistencia, también a la misma hora, ellas partirán de la plaza Luis Pasteur, ahí en el Senado de la República, hacia el Zócalo Capitalino, continúa a la una treinta de la tarde, las Politécnicas al grito de guerra, que también partirán, ellas de la columna de la independencia, hacia el Zócalo, y ahí, hasta las tres de la tarde, la colectiva Abogadas con Glitter, que partirán del monumento a la revolución, tentativamente se trasladan a la clareta de las mujeres que luchan, o bien, se dirigen al Zócalo Capitalino, para dar pie a que a las tres treinta de la tarde, la coordinación ocho M, parte de la glorieta de las mujeres que luchan hacia el Zócalo, todas ellas, insistimos, son marchas que dicen, no basta con despenalizar legalización en todo el país, para exigir el aumento al presupuesto para salud pública y libertad a las presas por abortar, todo esto en el marco de esta movilización global. Ana, pues esto es lo que ocurre con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están utilizando esta logística, y que así van a continuar, en espera de que inigen todas las movilizaciones que se estén programadas el día de hoy. Ana, la información. Bueno, pues por supuesto, seguiremos al pendiente, ojalá que esta movilización sea de manera pacífica, haciendo pues hincapié en sus demandas, pero sin alterar el orden público, y por supuesto sin dañar a terceros, pero sí exigiendo lo que ellas están pidiendo. Muchísimas gracias, mi querido Ramón, nos vemos más adelante. Por supuesto, seguimos pendientes, gracias, buen día. Buen día.